108 10 10 11 12 13 14 16 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 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 20 20 21 22 23 18 19 20 25 20 20 20 20 20 22 20 20 Gracias por ver el video.